Hola a todos, yo soy Romy, bienvenida a mi canal y hoy es un día gris es un día nublado pero hace calor igual hoy voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con nada bueno, sí, con las fechas estamos en diciembre, se vienen las fiestas y en mi trabajo me dieron la cajita navideña sí, la cajita navideña anoche llegué al trabajo como todas las noches y en un rinconcito vi la cajita navideña yo no dije nada porque no sabía si era para mí porque en el lugar hay más empleadas así que no sabía si era para mí pasaron las horas y la señora me dice esta cajita es para vos tened cuidado al abrirla porque se había roto ahí la manija de la caja me dieron la cajita navideña o la cajita de las fiestas y ahora la voy a abrir junto con ustedes no la he abierto, no he visto que contiene pero me supongo que contiene lo de todas las cajas vamos a ver acá la tengo esta es mi cajita navideña bueno ahí está un poco rota bueno, no sé si se ve ahí está rota la voy a abrir a ver que contiene lo primero que veo es un budín marmolado nueve de oro los budines me encantan así que no he probado esta marca pero seguro es muy rico está blandito se ve rico y marmolado y marmolado lo voy a ir dejando ahí un pan dulce con frutas de bonafito yo sé que a muchos no les gusta el pan dulce con fruta a mí sí está el paquete también está blandito genial trae un nougatón ¿qué sería un nougatón? ¿cómo se llama? un mantecol sería pero mantecol me parece que es la marca yo siempre a esto le dije mantecol un nougatón de bonafit también ahí está la marca muy bien pasamos al otro un turrón un turrón de bonafit un turrón de bonafit a ver si está blandito más o menos es flexible por lo menos hay uno que les hace así y se parten en dos Muy bien. Trae una de las rapiñadas. Maniquín. Tienen dos. Bueno, es lo típico para las fiestas. Es lo que traen todas las cajas, me supongo. No trae más nada. Yo quería que trajera maní con chocolate, que es lo que más me gusta, pero bueno. Está bien. Trae una sidra. Igual yo alcohol no tomo. Así que, y trae otra botella de vino, me parece. Sí, Malbec. Ahí es arriba. La etiqueta. Así que esto se lo tomara mi pareja porque yo no tomo alcohol. Y eso es todo lo que trajo la cajita navideña. La sidra, el vino, pan dulce, garra piñadas, budín, nougatón y el turrón. No trajo más nada. Ay, me duele y me pica a la vez todo. Siento el cuerpo hirviendo. El domingo fuimos a un camping con la familia de mi pareja y estaba así nublado. Ya ratito salía el sol, pero no calentaba o eso creía yo. Porque me quemé entera. Protector solar llevé. Lo vi, estaba vencido, así que no lo pude usar. Encima que están carísimos. El camping estuvo re lindo. Una piscina re grande. Apenas llegamos, dejamos todo y nos metimos a la piscina. Muy, muy lindo el lugar. Oh, lo malo ahora es esto. La cara re quemada también. Pero bueno. Me estoy poniendo crema hidratante. Y me pica y me duele a la vez. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Pueden entrar a mi canal a ver todo mi contenido. No solamente hago estas cosas. Hago cocina, manualidades. Juego jueguitos. Doy recomendaciones de música, de novelas, de películas. Hago varias cosas. Pueden pasar a verlo. Si les ha gustado el video lo pueden compartir. Darle me gusta. Suscribirse. Tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Eso fue todo. Nos vemos en otro video. Chao. Y. 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 Gracias por ver el video.